¿Cómo se hace la distribución de la guía? Después hablan un poco sobre la metodología, lo hacen en formato de unas preguntas pico con recomendaciones, todo según el grade y dividen las recomendaciones o ya el texto en tres secciones, una sección de diagnóstico y tratamiento, perdón, de diagnóstico y tamización, otra de tratamiento y modificación de factores de riesgo y una tercera de procedimientos de revascularización. Yo en la charla por el tiempo solamente voy a hablar de la sección 1 y la sección 2, que también es lo que más nos compete como internistas y no voy a tocar la sección 3, pues que ya es un poco más especializada para medicina vascular y cirugía vascular. Respecto a la metodología, los temas y el alcance fueron definidos por los tres autores principales o los copresidentes, después se hizo una asignación a panelistas según el área de experticia y dónde estaban localizados en Canadá y su género también, pues lo ponen así en el texto. Y los panelistas primarios fueron los que se encargaron de hacer el diseño de las preguntas en formato pico como tal, de revisar la evidencia. Sin embargo, yo también conto con el apoyo del MERS, que ya les voy a explicar que este es un grupo de la MAG Master especializado en síntesis y revisión de evidencia. Y todo eso se clasificó según los parámetros GRAY y se hizo una votación. Y si había una votación mayor a dos tercios, digamos positiva o confirmatoria para la recomendación, se incluía en la guía. Sin embargo, la guía no profundiza mucho en este aspecto en el texto ni en el suplemento. Y los panelistas secundarios se encargaron de lectura del manuscrito y hacer los comentarios finales. Entonces, ellos refieren que para la metodología de la búsqueda la hicieron en PubMed con estos términos claves inicialmente y según el contenido de la pregunta pico, ellos ampliaban la búsqueda. Se evaluó entonces el grado de recomendación y la calidad de la evidencia por GRAY. Esto no lo amplían tampoco en la guía. Y se hizo la votación que les decía de cuando era mayor a dos tercios de los panelistas, se hacía una confirmación. Esto es lo que les hablaba del MERS, que es el McMaster Evidence Review and Synthesis Team, que es un equipo de la McMaster que se especializa en hacer síntesis y revisión de la evidencia, sobre todo para hacer revisiones sistemáticas, para hacer guías de práctica clínica, para hacer protocolos clínicos y de investigación. Este grupo está liderado por la doctora Diana Scherifali, que es una profesora de la McMaster Asociación de la Facultad de Enfermería. Y trabajan con instituciones muy importantes, inclusive como la AHA y múltiples sociedades cardiovasculares y de obesidad. Entonces, es importante que la guía haya contado con el apoyo de este grupo. Y digamos que ellos no profundizan en la guía sobre esto, pero simplemente refieren que se adhieren a los parámetros de GRADE para la revisión de la evidencia. Entonces, acá pongo simplemente las tablas del GRADE Handbook. Pero digamos que esto es bastante estándar comparado con otras guías de práctica clínica. Y no lo tocan, como digo, en la guía de ellos. Entonces, al final quedamos con 56 recomendaciones, de las cuales la mayoría eran débiles, 22, y le seguían 15 fuertes, una recomendación fuerte, con alta calidad. Y acá les muestro cómo lo ponen ellos en la guía. Yo no lo voy a poner así porque es demasiado texto, pero si ellos formulan una pregunta pico en este formato, después ponen el texto donde explican la evidencia y por qué hacen o intentando responder esta pregunta. Después ponen un cuadro con una recomendación, ¿cierto? Y dicen si la recomendación es fuerte o no y es la calidad de la evidencia. Y algo que parece muy bacano de la guía son estas dos cositas. Dentro del cuadro ponen un párrafo sobre valores y preferencias, que es de, digámoslo, cómo o por qué se tomó la recomendación o a qué se le dio más peso cuando se formuló la recomendación. Y después, en muchos casos, ponen un consejo práctico donde dan como ciertos consejos para llevar la recomendación a la guía real, lo cual me parece bastante útil. Entonces, ya entrando en materia y haciendo la revisión de las recomendaciones, empezamos con la sección 1, que es de diagnóstico y de tamización. Entonces, la enfermedad arterial periférica, como sabemos, tiene una presentación bastante heterogélica. La claudicación intermitente, que es lo que uno aprende y cómo se reconocen estos pacientes, en realidad es una minoría. El grueso de estos pacientes van a ser o asintomáticos o con presentaciones atípicas y otra minoría con isquemia crónica amenazante. La claudicación clásica, como la conocemos, en la guía se refiere que más o menos un 5 o 10% se presentan así en otras fuentes de la literatura más optimistas llegan hasta un 30%, sin embargo, se sabe que no es la mayoría de los pacientes. Y se define la clase como dolor muscular en las piernas, sobre todo en los gastronemios o en cualquier parte distal a la estenosis, con características de calambre, que se reproduce con el ejercicio y que resuelven menos de 10 minutos con el reposo. Hacen referencia a que es importante tener en cuenta que se pueden presentar síntomas en otras localizaciones como dolor lumbar o dolor glúteo y que al examen físico se pueden encontrar este tipo de alteraciones como cambios en la piel, en las uñas, úlceras, pulsos, síndrome de Werger, que es el cambio de la coloración cuando se supera el ángulo vascular y que mejora al sentarse y al poner la pierna hacia abajo con hiperemia reactiva o la presencia de soplos en algunos casos. Para las pruebas diagnósticas, hay diferentes pruebas diagnósticas de las cuales lo más importante es el índice tobillo-brazo, el índice dedo-brazo y el uso de las ondas letismográficas y ahora pues de la presión parcial de oxígeno transcutánea. La guía nos da este cuadro que vemos acá, donde nos dan como una representación gráfica de lo que es el índice de tobillo-brazo, con el valor de referencia que conocemos de menos de 0.9 y de más de 1.4 sugeriría una calcificación de las arterias. ¿Qué hay que recordar del índice tobillo-brazo? Y es que, digamos, nosotros lo tenemos muy claro como para hacer el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica, sin embargo, cuando se revisa la evidencia y esta tabla la presenta la guía, vemos que en realidad en términos de sensibilidad, muchas veces nos quedamos un poco cortos con el índice tobillo-brazo, sobre todo cuando es una población de bajo riesgo o pacientes asintomáticos, como vemos acá. Esto sí puede mejorar un poco, sobre todo en la sensibilidad con el índice de dedo-brazo de menos de 0.6, sin embargo, vemos que estos valores pues no son perfectos. Algo interesante de la guía es que ellos ponen un link y ese link va a este video y es un video que nos muestra cómo se hace la medición y la interpretación adecuada del índice tobillo-brazo. Entonces, es muy interesante para tenerlo en cuenta, si uno está revisando la guía para revisar cómo se debe hacer de forma correcta. Entonces, la primera recomendación es que dan la guía sobre el diagnóstico, es que sugieren utilizar el índice tobillo-brazo para adultos asintomáticos con alto riesgo, mayores de 50 años, con factores como diabetes, tumeritos o tabaquismo para la tamización de enfermedad arterial periférica como una recomendación débil y de baja calidad, ¿cierto? Y recomiendan el índice tobillo-brazo y o dedo-brazo para confirmar en pacientes sintomáticos, ¿cierto? Con una recomendación fuerte y de moderada calidad. Y en los pacientes que tengan un índice tobillo-brazo de más de 1.4 que sugiera arterias calcificadas, sugieren el uso de índice tobillo-brazo con graficación, pues, de las ondas, pletismográficas y o presión parcial de oxígeno transcutánea para confirmarlo en esos pacientes con un grado de recomendación débil y una calidad de la evidencia baja, ¿cierto? Respecto a la tamización en pacientes con enfermedad arterial periférica asintomática. Entonces, en esto sí es muy claro la guía y es que hay una recomendación en contra de implementar tamización a nivel, digámoslo, poblacional o de base poblacional en pacientes que no tengan ni signos ni síntomas, ¿cierto? Una recomendación fuerte y de alta calidad. Y sugieren también en contra de realizar estudios en pacientes que tengan enfermedad arterial periférica para inferir el riesgo, perdón, que tengan aterosclerosis clínica en otro lecho vascular para inferir el riesgo cardiovascular con una recomendación débil y de moderada calidad. Y adicionalmente, sugieren en contra también de la tamización de rutina para estenosis carotidia o enfermedad coronaria asintomática en pacientes con enfermedad arterial periférica documentada, ¿cierto? Entonces, en pacientes asintomáticos, compromisos de otros lechos en general, las recomendaciones en contra. ¿Y de dónde sale esta evidencia o esta recomendación? Básicamente, estos dos estudios, una revisión sistemática de más de 40 estudios y una muestra de más de 100.000 pacientes, donde encontraron que cuando se hacía una población general, había una prevalencia en índice de tobillo-brazo de menos de 0.9%, de 17.2%, pero cuando se analizaba la población de bajo riesgo, pacientes más jóvenes y sin muchos factores de riesgo cardiovasculares, era de apenas 1 a 4%. Estos pacientes definitivamente les iba peor, los que tenían enfermedad arterial periférica, se morían más. Sin embargo, no había datos sobre el impacto del tratamiento, ¿cierto? Derivado de la tamización y de la costo-efectividad y que posiblemente podía determinar en daños y costos adicionales para el paciente. Y este otro estudio, un estudio, también pues una revisión sistemática de cinco estudios, donde mostraron que el índice de tobillo-brazo comparado con métodos mucho más sensibles, como la angioresonancia, tenía sensibilidad de apenas del 7 al 34%. Entonces, por lo general, ese rendimiento de esa prueba disminuye todavía más. Y en pacientes con índice de tobillo-brazo de menos de 0.9, a los cuales se les ha visto aspirina 100 miligramos al día, no hubo una disminución importante de los efectos cardiovasculares ni tampoco de calidad de vida en marcha o síntomas, por los cuales no se recomienda la tamización por ausencia, digámoslo, de beneficio en pacientes asintomáticos. Ya entrando a la sección 2, sobre el manejo de la enfermedad arterial periférica, las primeras recomendaciones son sobre el tabaquismo y digamos que acá no hay nada nuevo. Obviamente recomiendan la suspensión del tabaquismo para prevenir esos eventos cardiovasculares mayores y de extremidad y recomiendan el uso ya sea de terapia de consejería intensiva, terapia farmacológica con bupropium, bareniciclina, reemplazo de nicotina y esto que sí me pareció lo interesante de la guía a veces de cigarrillos electrónicos con nicotina sabiendo pues que esto digamos es algo más controversial y la recomendación es fuerte y de alta calidad. Lo importante acá saber es que el cigarrillo definitivamente es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad arterial periférica y eventos cardiovasculares mayores, cierto que el tabaquismo aumenta más o menos tres veces la falla en el injerto cuando se hace una revascularización y que suspender el cigarrillo disminuye significativamente la mortalidad general y la mortalidad y la supervivencia aumenta la supervivencia libre de amputación. De las opciones como más que resaltan pues en el texto de la guía es la terapia cognitivo-conductual que asociada a medidas farmacológicas puede aumentar más o menos de un 17 a un 20% la cantidad de pacientes que logran suspender el tabaquismo y parece que la medida con mejor desempeño es la vareniciclina asociado a reemplazo de nicotina por cualquier medio. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta y sobre todo nosotros pues como internistas estamos en la obligación de fomentar la suspensión del tabaquismo y estamos en la capacidad de iniciar tratamiento farmacológico en el paciente que lo necesite. Otro punto muy importante, acá vamos a gastar un poquito más de tiempo por la importancia para nosotros como internistas es el control yusémico y la enfermedad arterial periférica y la pregunta que ellos ya hacen es si el control estricto con la meta de una movilina que cada menos de 7 reduce los eventos, cierto, isquémicos de extremidad o la ribuscularización en enfermedad arterial periférica. Lo que sí es claro es el digamos la asociación o la importancia de la enfermedad arterial periférica en diabetes mellitus. Esto es claro que aumenta la mortalidad más o menos 3 a 4 veces y aumenta el riesgo de amputación más o menos en 5 veces en los pacientes comparado con pacientes diabéticos sin enfermedad arterial periférica y por cada punto porcentual que aumenta la movilina glicada aumenta más o menos en 14% del RDR para eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuál es el problema de esto? Es que no tenemos claro por el momento cuánto tenemos que bajar esa movilina glicada para de verdad disminuir el riesgo. No hay datos sobre esto. Entonces, ¿con qué se queda la guía con esta recomendación? Y es que sugieren que se haga un control glucémico estricto para beneficiar a estos pacientes con enfermedad arterial periférica y diabetes mellitus para prevenir eventos de extremidad mayores o de revascularización. Sin embargo, la recomendación es débil y con la calidad, con evidencia de baja calidad por la ausencia de datos. Sin embargo, posiblemente pues vaya a beneficiar a todos los pacientes. ¿Y qué otra pregunta es hacia la guía? Y es que ¿qué agentes antiperglicémicos resultan la reducción de ese riesgo cardiovascular y de amputación en los pacientes con enfermedad arterial periférica? ¿Cierto? Y eso es, digamos, con todos los cambios que ha habido últimamente, lo ideal es que un medicamento antiperglicémico disminuyera ese riesgo en este grupo de pacientes. La guía más reciente que hay enfermedad arterial periférica y, digamos, lo más importante es la del 2016 de las sociedades americanas y ellos en la parte del control glicémico, la verdad, no se casan con ninguna intervención importante. Y eso es, digámoslo, este punto es muy importante porque hay grandes cambios en los últimos años sobre el manejo de la diabetes. Digamos, en este momento, pues, creemos que hemos descubierto la piedra filosofal de los medicamentos contra la diabetes, ¿cierto? Como los inhibidores del SGLT2, que son medicamentos que todo lo que toca parece que lo vuelven oro, así sea el corazón, luego en el riñón, pacientes diabéticos, no diabéticos, parece que le sirve a todo el mundo y estamos felices con estos medicamentos. Sin embargo, pues, como sabemos, hay mucha presión de otras instituciones que puede llevar a que se aumente un poco la euforia colectiva frente a los resultados con estos. ¿Qué nos dice la guía? Y la guía en este punto me parece que se atreve porque recomienda que en pacientes con enfermedad arterial periférica y diabetes mellitus 2 se les ofrezca inhibidores del SGLT2 comparado con el control diabético usual para la reducción de eventos cardiovasculares mayores sin aumento en el riesgo de amputación con una recomendación fuerte y con evidencia de alta calidad. Y sugieren que también se podrían beneficiar de análogos del GLP-1, inhibidores del DPP-4, pero una recomendación débil y de baja calidad. Y sí hacen énfasis en que parece que, o por el momento que no hay razón para sospechar que la empagliflosina y la apagliflosina aumentan el riesgo de amputación mientras que la canaglifosina aún está por ser establecido. Esta discusión, este problema viene desde el estudio CAMPAS donde la canaglifosina tuvo un aumento significativo en el riesgo de amputación en estos pacientes y por eso eso estaba todavía medio controvertido y por eso esta guía, digamos, que trata de poner un punto o una recomendación clara sobre esto y se casas más con el beneficio de los integros del SGLT2. Pero ¿qué nos muestra la evidencia? La evidencia respecto a los análogos del GLP-1, tenemos este subanálisis del ensayo Excel, donde más o menos el 19% de la muestra del estudio, o sea, 2.800 pacientes tenían enfermedad arterial periférica y en este caso, como vemos a los pacientes con enfermedad arterial periférica acá en rojo, les fue peor definitivamente, pero el uso de exenatide notó una disminución significativa en pacientes con o sin enfermedad arterial periférica en este caso. Entonces, pues a pesar de eso parece que no tuvieron beneficio pues como adicional en estos pacientes con enfermedad arterial periférica. Y respecto a los inhebreos del SGLT2, tenemos este subanálisis del Dexlier Timi 58 con DAPA-Cliflozina, ¿cierto? Un estudio muy grande con una muestra de 17.000 pacientes con diabetes mellitus, de los cuales 1.025 pacientes, o sea, el 6%, tenían enfermedad arterial periférica. A los pacientes con enfermedad arterial periférica les fue peor que los que no tenían, eso digamos está claro pues en todos los estudios. Sin embargo, cuando vemos los datos de la DAPA-Cliflozina versus no DAPA-Cliflozina en pacientes con enfermedad arterial periférica, vemos que no hubo cambios significativos en el MEIS, en la muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca, en la progresión de enfermedad renal crónica y en los eventos isquémicos de extremidad, ¿cierto? Y en lo que hacen énfasis ellos es que tampoco hubo un aumento significativo, un HR de 1.09 y un intervalo de 0.84 a 1.4 en amputación. Sin embargo, queda la duda pues sobre si de verdad sí tienen un importante beneficio y si aumenta o no el riesgo. ¿Por qué? Porque recordemos que este estudio, el desenlace principal de ellos fue un compuesto cardiovascular y no fue estadísticamente significativo. El estudio lo presentan, digamos, lo fuerte del estudio es que en los desenlaces pues secundarios de un compuesto de muerte cardiovascular, hospitalización por fallas cardíacas o de progresión de enfermedad renal crónica, sí fue estadísticamente significativo. Pero cuando vemos los datos de la población con enfermedad arterial periférica, vemos cómo se aumentan muchos intervalos de confianza y se vuelven no significativos. Entonces, como tal, el beneficio en este aspecto, por lo menos con este subanálisis y en esta población, queda la duda. Y cuando vemos los desenlaces ya específicos de estos pacientes con desenlaces ya de extremidad, vemos que no hay una diferencia significativa en ninguno de los desenlaces como cualquier evento isquémico de miembro, el mail, isquemia aguda, crítica, revascularización, no hay diferencias. Pero vemos que sí hay una pequeña tendencia en varios desenlaces a haber un número mayor con la apagliflozina que con el placebo. Y cuando vemos específicamente los de amputación, que es lo que querían verdaderamente ver ellos para quitar ese miedo a la amputación y que se pudiera usar en pacientes diabéticos, vemos que si bien no fue estadísticamente significativa la diferencia, numéricamente sí fue mayor en el grupo de apagliflozina, sobre todo por eventos de amputación asociados a infección. Entonces, por el momento, por este estudio, pues pareciera que no aumenta el riesgo, por lo menos estadísticamente hablando. Y otro estudio importante que muestran es este meta análisis con dato a nivel de paciente individual, incluyendo todos los estudios más importantes de inhibidores del SGLT2. Y en una muestra de un poco más de 50.000 pacientes, hubo casi 900 amputaciones, 858. Si bien el resultado, de nuevo, no fue estadísticamente significativo porque cruza la unidad cuando vemos de forma numérica absoluta es mucho mayor en los pacientes con inhibidores del SGLT2 comparados con el control. Y cuando vemos este desenlace, vemos que la parte inferior, o sea, en el mejor de los casos, está apenas el 0.96, mientras que se extiende hasta el 1.6 de posible riesgo. Entonces, ellos en el estudio concluyen de que no aumenta el riesgo, ¿cierto? Sin embargo, al ver estas tendencias, ¿cierto? La tendencia de que en todos los estudios hay una ligera tendencia, pues, aumento en el riesgo y sobre todo en el CAMPAS, que fue en donde sí fue significativo. Digamos que yo no quedo completamente tranquilo con que sea definitivo de que no tienen riesgo de aumento de amputación y me parece que es una cosa que hay que seguir muy pendientes y por eso pienso que al poner una calidad, una recomendación fuerte con evidencia de alta calidad, me parece que, digamos, yo tendría, pues, un poco más de cuidado con los resultados. Respecto a los hipolipemiantes, digamos que acá no hay, por el momento, en la recomendación general, algo muy diferente, si básicamente es que todos los pacientes con enfermedad arterial periférica se consideran de alto riesgo, se consideran con indicación de estatina y usted le debería iniciar estatina y dársela a la dosis máxima que tolera el paciente y si el paciente no alcanza estas metas, como un LDL menor de 70, un colesterol no HDL de 92.8 o una APOV100 de 27, debería adicionar un segundo medicamento, ese timibe y o un inhibidor del PCSK9. Y esta recomendación sí, digamos, lo relevante es que en los pacientes con dosis enfermedad arterial periférica con dosis máxima de estatina que persistan con los valores de triglicéridos de entre 135 y 499, se considere el uso de ácido etílico, eicosapentaenoico, que pena, isopanteletil, el EPA, que es este medicamento que se demostró, pues, que demostró unos resultados bastante interesantes en el estudio Reducit y se está empezando, pues, a usar bastante en los pacientes, pues, con dislipidemia. Respecto a la hipertensión, los autores sugieren una meta de presión en los pacientes hipertensivos con enfermedad arterial periférica de menos de 140-90. ¿Qué me pareció muy interesante esta recomendación? Es que ellos, a pesar del alto riesgo cardiovascular de estos pacientes y teniendo en cuenta los resultados del estudio SPRINT, ellos no se adhieren a una recomendación o a una meta más estricta de presión arterial, sobre todo por los datos de esta publicación. Esto es un subanálisis del SPRINT, en el SPRINT que originalmente tuvo 9.360 pacientes, de esos 500 pacientes tenían enfermedad arterial periférica. Y cuando se hizo este análisis, se vio que los pacientes, pues, sí se beneficiaban en términos del desenlace principal de la intervención con una meta estricta de presión arterial. Sin embargo, los pacientes con enfermedad arterial periférica, en términos de eventos adversos, hacen esta curva en J y con presiones por debajo de los 120-130 milímetros de mercurio, aumentan significativamente la HR para eventos adversos. Entonces, por eso la guía no se casa con una meta más estricta de presión arterial. Sin embargo, ponen en un consejo práctico de que si el paciente lo está tolerando y es un paciente de menor riesgo de eventos adversos, se pueda considerar una meta un poco menor de presión arterial. Bueno, respecto a la terapia antitrombótica, digamos, este es un punto también muy importante de la guía a discutir. Estas recomendaciones para pacientes asintomáticos, los pacientes asintomáticos, la recomendación es en contra de utilizar antiagregantes o antipoagulantes de rutina, principalmente por los resultados de estos dos estudios. Este que es el AAA trial, que fue un estudio con una muestra de casi 30 mil pacientes donde no fue significativo la diferencia en el compuesto de angina, claudicación o eventos isquémicos transitorios con el uso de aspirina en pacientes asintomáticos y el POPADAT, que fue un estudio publicado en 2008 en pacientes diabéticos con enfermedad periférica asintomáticos con 1.200 pacientes donde tampoco hubo una diferencia importante, entonces por eso no se recomienda. ¿Cuál es, digamos, la recomendación importante? Es en los pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática estable y este es el grueso de pacientes que nosotros vamos a tratar con enfermedad arterial periférica, que es lo importante, es que ellos se adhieren, digamos que su recomendación se basa en los resultados del estudio COMPAS y recomiendan el tratamiento con Rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas, más aspirina 80 a 100 miligramos cada 24 horas en pacientes con enfermedad arterial periférica asintomática de alto riesgo para eventos isquémicos definido como enfermedad polivascular, diabetes mellitus, falla cardíaca, enfermedad renal crónica o presentaciones de extremidad de alto riesgo, que son los pacientes que hayan requerido revascularización, amputación, dolor en reposo o presencia de úlceras con bajo riesgo de sangrado, con una recomendación de grado fuerte y con una calidad, nivel de evidencia de alta calidad. Y recomiendan también considerar Rivaroxaban 2.5 cada 12 horas más aspirina o monoterapia con antiagregante, cualquiera de las dos, en pacientes sintomáticos con bajo riesgo de sangrado, pero que no tengan presentaciones de alto riesgo ni comorbilidades de alto riesgo. Entonces, presentación de alto riesgo y comorbilidades de alto riesgo, la recomendación es COMPAS, ¿cierto? Y pacientes con síntomas, pero sin presentación de alto riesgo y bajo riesgo de sangrado, podría ser COMPAS o monoterapia con antiagregante. ¿Listo? ¿Cuál fue el estudio COMPAS y por qué es importante esta recomendación? Bueno, fue un estudio muy importante y que no alcanzó a salir los resultados en las guías, por lo menos previas americanas, por lo cual estas guías serían las primeras muy importantes que hacen esta recomendación. Y fue un estudio muy grande, con una muestra de más de 25.000 pacientes. Sin embargo, aquí se presenta el subanálisis que fue específico para pacientes con enfermedad arterial periférica y enfermedad carotidia, que eran 7.470 pacientes, ¿cierto? De los cuales se definió enfermedad arterial periférica por la necesidad de revascularización o amputación o claudicación con un índice de tobillo-brazo disminuido o una estenosis por imagen de más del 50%, ¿cierto? O que tuvieran enfermedad carotidia o enfermedad coronaria con un índice de tobillo-brazo disminuido. ¿Qué es lo importante a recordar del estudio COMPAS? Primero, los criterios de exclusión. Bueno, ellos excluyeron pacientes con alto riesgo de sangrado. El problema es que eso no se define en ninguna parte que consideraron alto riesgo de sangrado. Entonces, es algo que siempre le queda a uno la duda con el paciente y sobre todo esta población de pacientes con tanto riesgo y tanta comorbilidad. Y tampoco se incluyeron pacientes con ACV isquémico reciente, ACV hemorrágico en cualquier momento de la vida, falla cardíaca con AFE de menos del 30%, Nija 3, Nija 4, ¿cierto? O que tuvieran indicación de antiagregación dual por otra causa diferente. Y otra cosa muy importante a recordar también en este estudio es que ellos hicieron una fase de run-in que básicamente le dieron por 30 días, ¿cierto? El ribaloxaban más a los pacientes y los que no eran adherentes o presentaban eventos adversos, los sacaban antes de aleatorizarlos. Y cuando vemos esta parte de la figura 1, vemos que alcanzaron a salir 447 pacientes por no adherencia y 53 pacientes por eventos adversos, otros eventos y 7 que murieron. Esto es bastante significativo porque este número es mucho mayor a los eventos totales desde el fase primario del estudio. Y esto podría haber, digámoslo, alterado la muestra de pacientes que se sometió a la aleatorización. Uy, qué pena con ustedes. Uy, qué pena que se salió acá uno de presentación. Vamos por acá. Listo. Bueno, y estos son los datos ya del COMPAS como tal de los resultados. Y pues vemos que si hay unos, son unos resultados pues digamos que son muy llamativos y por eso han generado pues tanto revuelo que fue en el compuesto de muerte cardiovascular, infarto y stroke. Un HR de 0.72, ¿cierto? Con unos eventos totales de 126 versus 174. En este también hubo un resultado significativo para el desenlace de mail en extremidad de un HR de 0.54. Y vemos esta curva donde hay una diferencia pues bastante importante, sobre todo del grupo de Río Aroxaban con aspirina comparado con el de aspirina en monoterapia. Sin embargo, como con todas estas terapias, el riesgo de sangrado definitivamente fue mayor. Un HR de 1.61, sobre todo por sangrados de tracto gastrointestinal, pero no hubo diferencia en sangrados fatales o en sangrados intracraneanos. Y este es otro subanálisis del COMPAS publicado el año pasado, donde se analizaron solamente los pacientes con enfermedad arterial periférica, extremidad inferior, sintomáticos. Se sacaron a los asintomáticos o con enfermedad carotidia. Y en este sí se hizo referencia sobre todo a las presentaciones de alto riesgo, ¿cierto? Como lo definimos ahorita, amputación, revascularización, FONTEIN 3 o 4 y comorbilidades de alto riesgo, sobre todo enfermedad polivascular, diabetes mellitus, falla cateca, enfermedad renal crónica. Y lo que se vio en este subanálisis es que los pacientes que más se benefician con el protocolo COMPAS son los pacientes de alto riesgo. Con estas presentaciones, con una disminución del riesgo absoluto de 4.2%, en términos de riesgo absoluto, a 30 meses es bastante importante, pero con un aumento del riesgo absoluto de sangrado, del 2% para sangrado mayor, pero solamente el 0.4% para sangrado fatal o crítico. Entonces, en esto se basa la guía para hacer las recomendaciones y hace una recomendación fuerte para usar, sobre todo en pacientes de alto riesgo, el protocolo COMPAS. ¿Qué otras recomendaciones hacen sobre los pacientes sintomáticos? Entonces, recomiendan que en caso de que usted vaya a utilizar antiagregantes en monoterapia, prefiera el clopidogrel alasa, ¿cierto? O otros medicamentos, y que en pacientes con bajo riesgo de sangrado y que tengan contraindicación para el ribaroxabano, se sugiera, pues o se prefiera usar, la antiagregación dual con clopio con asa o con picagrelor más asa sobre otras opciones diferentes. Estas recomendaciones parten, pues, del resultado del estudio CAPRI, que mostró que sobre todo en pacientes con enfermedad arterial periférica, el clopi era mejor que el asa para un compuesto cardiovascular como desenlace principal. Este subanálisis del carisma, que mostró que en pacientes con enfermedad arterial periférica, el tratamiento dual con clopi y con asa, si bien el resultado, pues, desenlace principal no era significativo, sí podía tener una ventaja en infarto agudo, en miocardio y en hospitalización por eventos isquémicos. Y el estudio es Euclid, que comparó ticagrelor versus clopi y o grel, ¿cierto? No hubo diferencias significativas, por lo cual el ticagrelor no logró ser, pues, digamos, lo superior al clopi y o grel, por lo menos en ese contexto de monoterapia en enfermedad arterial periférica sintomática, ¿cierto? ¿Cómo se procede con la terapia antitrombótica cuando se hace una revascularización electiva? Y la guía nos recomienda que en endovascular se dé ribaroxaban 2.5 cada 12 horas más asa, ¿cierto? Con o sin un curso corto de clopi y o grel, después de la revascularización, pues, electiva, y en pacientes con contraindicación para el ribaroxaban, que se dé antiagregación dual con clopi más asa, por lo menos por un mes. Y en revascularización abierta, la recomendación del tratamiento, pues, digamos, ideal es la misma, ribaroxaban más asa, con o sin un curso corto de clopi y o grel, y en los pacientes que tengan contraindicación, se podría usar warfarina o un antiagregante en monoterapia. Para la revascularización urgente o emergente, se podría usar cualquiera de estas, anticoagulación plena como cualquier antiagregante, ribaroxaban más asa, con o sin clopi y o grel, o antiagregación dual, esta vez con una recomendación débil y evidencia de muy baja calidad. Entonces, por eso ponen cualquiera de estas tres opciones, que recordemos que es terapia antitrombótica, después de una revascularización urgente o emergente. Y, por último, acá, para las recomendaciones de terapia de ejercicio, recomiendan que se haga un programa supervisado, ¿cierto?, en pacientes con enfermedad arterial periférica y claudicación intermitente para mejorar la distancia de la marcha y la calidad de vida, con recomendación fuerte y calidad de la evidencia alta. que, si no se puede acceder a un programa supervisado, se haga un programa estructurado en casa o en la comunidad y que el ejercicio que se recomiende sea la marcha preferida sobre otro tipo de ejercicios. Y, en este caso, ellos ponen unos consejos prácticos que los desarrollan, pues, muy bien y dan cómo se deberían, pues, efectuar, digamos, la indicación de ejercicio en estos pacientes y es que, definitivamente, hay que remitir a todos los pacientes a un programa o, si no, asegurar que el paciente tenga, digamos, los elementos para poder hacer su ejercicio en casa y recomiendan, digamos, este protocolo que vemos acá de mínimo, pues, sesión cada dos semanas de 30 minutos por un mínimo de 12 semanas y que se haga marcha en banda o en pista con intervalos de 8 a 9 minutos con intensidad suficiente para causar dolor claudicante de 3 a 4 sobre 5 al final de esos 8 a 9 minutos y completar 13 sitios, ¿cierto? Bueno, entonces, por temas del tiempo, como les dije, no voy a tratar la sección 3 que son ya de la parte más de revascularización y voy a proceder, pues, con la evaluación de la guía para que nos dé tiempo de hacer la discusión. Entonces, la evaluación la hice, pues, con el instrumento AGRI-2, ¿cierto? Y en el dominio 1 nos pregunta sobre qué alcances y objetivos tiene la guía. Entonces, en el 1 yo le di una puntuación de 4 sobre los objetivos generales de la guía. Los generales están descritos, pues, de forma muy breve en el primer párrafo del abstract y no hay información adicional sobre la relevancia del problema ni de la parte epidemiológica, entonces me parece que pudo haber mejorado ese aspecto. En el punto 2 le doy un 5. Si los aspectos de salud están cubiertos, específicamente están, cubiertos, perdón, están específicamente descritos y si dicen, digamos, en esta parte me parece un poco mejor porque cada recomendación ellos primero hacen la pregunta en formato pico y ahí, digamos, que especifican muy bien la población, la intervención y este tipo de situaciones. Entonces, le doy un mejor puntaje, pero en las otras partes de descripción de la guía se queda a veces, pues, también un poco corto. Respecto a si la población a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente escrita, acá le pongo solamente un 3 porque en realidad dice simplemente que está escrito para especialistas en salud o para otros profesionales del área de la salud, pero no hace otra especificación o no hace otra aclaración sobre poblaciones a las que aplique la guía o, digamos, grupos de pacientes que se excluyan de esa guía por algunas otras situaciones, en realidad no trata ninguno otro de estos parámetros, entonces, por eso le doy apenas un 3, con una calificación del 16% en este dominio. Perdón, del 50% en este dominio. Para el dominio 2, la participación de los implicados, si el grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes, acá le pongo un 3 porque en los autores no se explica qué son los autores, qué hacen los autores, en qué son expertos los autores, entonces, por algunos se reconoce porque son muy reconocidos en el campo, pero en realidad falta descripción sobre este punto. Si se ha tenido en cuenta los puntos de vista y preferencia de la población diana como pacientes o público, acá le pongo solamente un 1 porque no se tuvo en cuenta y no hacen referencia a esto en ninguna parte. Los que revisaron la guía fueron panelistas que son coautores y no grupos de pacientes o de público, entonces, por eso le pongo 1. Y si los usuarios diana de la guía están claramente definidos, acá le pongo solamente un 2 porque simplemente dice que para especialistas y profesionales de salud aliados, pero en realidad no hace una referencia a quién verdaderamente sería el usuario de la guía y sobre todo en una enfermedad como la enfermedad arterial periférica que la terminan tratando muchos especialistas diferentes, me parece que podrían ser un poco más claros con este punto o diferenciarlo según las recomendaciones de a quién va dirigido y a quién no. Entonces, acá sí le doy solamente un 16% en la participación de los implicados. En el rigor de la elaboración, si se han usado métodos sistemáticos para la búsqueda de evidencia, inicialmente acá le pongo en el 7.1.4 porque solamente se hizo la búsqueda en PubMed, ¿cierto? Y después ponen que si tuvo participación este grupo MERS que es especializado en esto, pero no definen qué estrategia usaron ni cómo buscaron la evidencia. En realidad esto es poco claro en la guía. Si los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad, acá le pongo uno porque no describen esto en absoluto, no ponen en ninguna parte qué criterios utilizaron para incluir o no los estudios, aunque en el suplemento sí escriben los estudios un poco mejor, no cuentan cómo hicieron esto de forma sistemática. En la 9 y las fortalezas, las limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente definidas. Acá le pongo un 4 porque la evidencia se trata en la guía de forma narrativa y se tratan las limitaciones también de forma narrativa en la parte de un texto, pero digamos, utilizaron pues la metodología Gregg. 10. Si los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos, le pongo un 3 porque solamente dicen que votaron y que si había más de dos tercios de la votación positiva se confirmaba la recomendación, pero no describieron cómo ni qué hacían cuando había un empate o cuando había una discusión sobre el tema. En realidad no se profundizó este tema y me parece que esto sería importante aclararlo. En la 11, si al formular las recomendaciones han sido consideradas los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos. Acá sí le pongo un 6 porque me parece muy positivo que en cada recomendación le hayan puesto un texto adicional de valores y preferencias y de consejos prácticos que amplía la recomendación más a la vida real o por qué se prefiere seguir esa recomendación. Por ejemplo, si el paciente tiene más riesgo isquémico y no hemorrágico. Entonces, en este punto me parece que sí es positivo y le pongo un 6. En el 12, si hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan, no en todas. En otras, no es fácil a veces encontrar la referencia específica que llevó a esa recomendación. En algunos casos lo dan, en otros casos toca ir a escarbar al suplemento. Entonces, es un aspecto que podría mejorar. Sin embargo, por lo menos de las recomendaciones importantes o que cambian los tratamientos si se logra encontrar las referencias a las que accedieron. En el 13, si ha sido revisada por algún grupo de externos antes de publicación. Acá le pongo solamente un 2 porque los que la revisaron fue el panel secundario, pero ellos son coautores. Parece que por lo menos no dicen que la haya revisado un grupo externo, ¿cierto? Y 14, si se incluye un procedimiento para actualizar la guía, pues le pongo solamente un 1 porque no dicen absolutamente nada sobre este tema. Entonces, con una puntuación acá del 39.5%. En el dominio 4, si hay claridad en la presentación, este me parece que es el punto más importante de la guía. Acá me parece que le va muy bien a la guía, que las recomendaciones son específicas, no son ambiguas, que se presentan claramente las diferentes opciones de tratamiento y que las recomendaciones son fácilmente identificables. Me parece que en este punto la guía sí es muy positiva y es la parte fuerte de la guía. En el dominio 5 de aplicabilidad, acá me parece que también hay puntos positivos, ¿cierto? Los factores facilitadores y las barreras. Entonces, le pongo un 6 por sobre todo los puntos de los consejos prácticos. Llevan la recomendación a contextos de la vida real. Entonces, eso lo hace más aplicable. Si la guía proporciona consejos o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica, acá le pongo también por este mismo punto un 7. Si se ha considerado posibles implicaciones de la aplicación de la recomendación sobre los recursos, le pongo 6. Porque en algunos, pues digamos que acá sí hacen referencia en algunos casos sobre la preferencia o sobre otras, sobre todo los valores y preferencias. Entonces, también me parece positivo. Y 21, si la guía ofrece criterios para monitorización y auditoría, le pongo 3 porque en pocas recomendaciones la guía tiene una meta o un valor absoluto al que se tenga que llevar al paciente. Y cuando uno revisa el, digamos, cómo se califica este GRAY, acá es importante sobre todo porque deberíamos tener parámetros de las recomendaciones para nosotros después ir a evaluar cómo estamos manejando los pacientes y saber qué porcentaje están cumpliendo la meta o no. Y la guía no hace tantas metas como específicas. La independencia editorial, acá la califique muy mal porque si los puntos de vista de la entidad financiadora no han influido en el contenido de la guía, le pongo solamente uno porque en realidad no sabemos. Ellos no dicen cómo se financió la guía. Y el problema es que tienen autores y autores que inclusive están entre los que presidieron la guía, que sabemos que tienen, por otro lado, pues digamos, contratos o una implicación de estudios que tienen una financiación muy importante de la industria y esto debería ser declarado en la guía y deberían decirlo de forma abierta, pero simplemente no hacen referencia a esto. Si se ha registrado abordado conflictos de interés de los miembros, acá le pongo también un 2 por lo mismo porque no se registraron este tipo de problemas o de conflictos y sí dan recomendaciones sobre medicamentos como Rivaroxabana y medicamentos como inhibidores del ISGLT2 para usarlos a pesar de lo que vimos, de los problemas en que podía haber en la evidencia. Y para finalizar, la evaluación global de la guía, pues yo, a mí en realidad la guía me gustó. Es una guía agradable de leer, es una guía que me parece muy práctica y muy aplicable. Recomiendo la guía, pero, y le pongo un 3.5, tirando a 4 en la calificación global, más que todo por las falencias en el rigor. Uno no sabe si no lo dicen, pero por lo menos no lo dicen de forma clara en los métodos y esa parte de que uno no sabe qué tanta independencia editorial haya, por lo cual esto me parece lo que podría ser como crítico en esta guía. Eso era lo que tenía para hoy. Muchas gracias por la atención. Excelente, Simón. Felicitaciones, hermano. Muy buen trabajo. Antes de escuchar los valiosos aportes de la doctora Maribel, tengo una confusión. Me parece importante que aclare el papel del índice como prueba de cribado, como tamiz, porque es que me pareció que la recomendación es inconsistente con la evidencia que muestra, porque yo vi que el índice en los resultados que mostró la sensibilidad era muy mala. Y sin embargo ellos lo sugieren como una estrategia eventualmente útil para, pues, baja evidencia, pero igual lo sugieren para hacer screening de enfermedad arterial periférica. Sí, profe. Ellos, digamos que uno se comunde un poquito, porque en las primeras recomendaciones y en las segundas dan dos cosas que lo confunden un poquito. Digamos que lo que es claro en la guía es que definitivamente no se recomienda tamización, ¿cierto? Como tamización, digamos, en base poblacional a todo el mundo, hacerle un índice de todillo-brazo a ver si tiene enfermedad arterial periférica, no se recomienda. Esto definitivamente no, porque cuando se toman ya las poblaciones completas donde hay muchos pacientes que son de bajo riesgo, esto parece que no tiene un impacto importante, sobre todo porque a pesar de que esos pacientes sí tienen mayor riesgo cardiovascular, tratarlos no cambia los desenlaces. Y como tiene una sensibilidad tan mala, sobre todo aplicada a poblaciones de bajo riesgo, no vale la pena hacerlo cuando es una población grande y cuando hablamos de población general. ¿Cuál sería la indicación de hacer tamización? La única indicación, digamos, de hacer tamización en un paciente asintomático sería en el paciente con riesgo, que sería el paciente mayor de 50 años con factores de riesgo relevantes, sobre todo tabaquismo y diabetes. En esos pacientes, usted sí puede considerar hacerles un índice de todillo-brazo a pesar de estar asintomáticos por el riesgo cardiovascular que tienen y porque esos pacientes de pronto sí se podrían beneficiar de hacer un manejo médico mucho más agresivo respecto al riesgo cardiovascular. Lo que sí son claros es que ninguno de esos pacientes van a clasificar como para indicación de revascularización como tal. Entonces, es para considerar manejo médico agresivo respecto al riesgo cardiovascular. No, de acuerdo, entiendo. Pero en términos, recuerde, bueno, el asunto de las pruebas tamiz tiene un sentido muy útil para nosotros. es para efectos de la tranquilidad del sujeto, del paciente, del participante. Es decir, esta población de riesgo, aunque esté asintomática, es obvio que el diabético, el del epidémico, es decir, hay que hacer intervención agresiva en términos cardiovasculares, en términos de salud, de prevención de hábitos saludables, etcétera, 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 independiente de la prueba, Simón. Yo no sé si quiere vuelva a esa diapositiva de los estudios últimos, porque es que el problema de las pruebas tamiz es que yo las quiero, ustedes, los usuarios de las pruebas del laboratorio, quieren que la prueba sea negativa. La razón de ser del screening es que la prueba sea negativa para poderle decir a este paciente fresco, usted no tiene que preocuparse, pero resulta que aquí es exactamente al revés. Esos pacientes, aunque tengan pruebas con esa sensibilidad tan mala, tan mala, uno no puede decirle a un paciente diabético, hipertenso, y sin síntomas, con 55 años, que porque el índice le sale normal, puede estar tranquilo. Ese es mi preocupación. Ahí es donde siento que es confuso, porque los resultados del estudio tenían todos sensibilidades muy bajitas. ¿Sí me entiende? Sí, se refiere a esta tabla, provee. Exacto. Y a la siguiente, también a la siguiente, la de JAMA posterior. Todas, no hay ninguna sensibilidad que llegue ni a 80, hermano. Sí, profe. Pues, digamos que ellos lo que ponen ahí es que, pues, en realidad es, pues, uno por los, ellos no hacen un análisis, ellos no hacen un análisis, digamos, como profundo de este punto. ¿Qué pasa ahí? Pues, digamos, los costos, ¿cierto? Obviamente, pues, la tamización de estos pacientes con estudios que fueran supremamente sensibles, como, por ejemplo, angioresonancia, que fue este, que compararon acá, es un estudio, pues, muy caro y que no se podría hacer, pues, en todos los pacientes. Ellos no hacen una evaluación, digamos, como, como oficiosa y como importante de esto. Digamos que ellos, la recomendación que dan es, ellos sí ponen tamización y ponen el término, pues, como screening, pero por eso lo ponen, es más como, como un estudio, como individualizado de pacientes, como selectos. Pero eso lo hablaba yo ayer también con la profesora Maribel, es que, la verdad, uno se queda, pues, yo la verdad no me acordaba que esta herramienta tenía, pues, una sensibilidad tan bajita y se queda uno aburrido, pues, por ese, porque posiblemente pacientes que uno, que uno está intentando captar por ese lado no van a dar positivos teniendo ese componente. Excelente. Maribel, estamos ansiosos por escucharte. Hola, buenos días a todos. Aquí estoy con el doctor John Weimar, que tuvimos como problemas en la conexión, entonces, vamos a utilizar, pues, como, este ingreso mío para los dos también hablar, que él también nos quiere decir algunas cosas. Pues, primero, a felicitar a Simón por el trabajo que hizo en el análisis, me pareció que es muy crítico y también por traer esta guía. La enfermedad arterial periférica, definitivamente, como decía un profesor, eso es bailar como la más fea. Es una enfermedad de alta carga, de morbi-mortalidad, pero la evidencia es muy mala y es muy mala desde el diagnóstico, que es lo que está diciendo el doctor Jaime, es que me parece súper relevante. La mejor estrategia que tenemos de Tamiz es una estrategia que no es ideal y no es muy buena. O sea que nosotros, para el diagnóstico de esta enfermedad y para poder, digamos, establecerlo, tenemos un problema muy grande porque el índice de tobillo-brazo sigue siendo insuficiente para nosotros realmente confirmar la enfermedad. Y si nos vamos a poblaciones más específicas, por ejemplo, el diabético o con enfermedad renal crónica, que tienen vasos no compresibles, hace que definitivamente esa sensibilidad sea todavía mucho más bajita, inclusive también disminuya la especificidad. Entonces, eso hace una invitación y es un esfuerzo muy grande que se está tratando de hacer con otras estrategias de diagnóstico como tiempo de aceleración pedal, de pronto tener una mayor fortaleza en la presión transcutánea de oxígeno que al fin y al cabo pues son un poco más costosas, pero tratar de buscar una mejor herramienta que nos permita hacer un cribado y también un diagnóstico de la enfermedad. Eso como el primer punto. Les quiero pues hacer también una invitación y es que definitivamente nosotros tenemos no solamente un subdiagnóstico sino un subtratamiento diferente a la enfermedad coronaria que definitivamente tenemos una evidencia mucho más fuerte y miren que la mayoría quitándolo de la parte de antitrombóticos es una evidencia débil inclusive también en ese punto. Entonces esto muestra lo que ha sido la enfermedad y que definitivamente todavía nos falta mucho y al menos ya tenemos en cuenta que es un punto a favor de investigación para mejorar los desenlaces. Yo creo que digamos en el manejo médico que con Simón lo hablamos era el objetivo por digamos aquí lo que lo estamos evaluando con colegas en la parte médica o internistas es saber que nosotros tenemos un impacto muy grande en la optimización de ese manejo médico entonces debe ser algo más que vaya de una actitud pasiva de decir si hay que optimizar no a esta gente hay que optimizarla porque a diferencia de enfermedad coronaria la discapacidad funcional cuando un paciente tiene una extremidad amenazada o ya lo revascularizan es súper alta el que tenga un paciente con enfermedad arterial periférica que lo llamen los urbanos vasculares a interconsulta van a ver que la mortalidad y el deterioro de esos pacientes es muy grande entonces tener una actitud más activa frente a la optimización de esos factores de riesgo más que la revascularización aislada definitivamente es un mensaje que en los últimos tres o cuatro años con esta nueva evidencia nos está mostrando en el tratamiento hay un punto importante y es que sin duda en el manejo antitrombótico la evidencia derivada del COMPAS y del Bollager nos muestran primera vez que podemos tener una terapia que impacte en los desenlaces cardiovasculares y de la extremidad eso nos da un llamado a pensar en que definitivamente cuando yo tengo un paciente de alto riesgo cardiovascular por desenlaces cardiovasculares y en extremidad yo debo pensar en que si tiene indicación de OJAKER o de COMPAS perdón de inhibición dual 2.5 de RIVA más ASAP pero hay un punto muy importante es que miren que la guía es claro pacientes de alto riesgo de MEIS o de MEIL con bajo riesgo de sangrado Simón lo nombró muy bien y es que no tenemos todavía una estrategia validada para clasificar ese riesgo de sangrado que sobre todo en los pacientes que tienen un escenario más grave de extremidad amenazada por vascularización inmediata es alto entonces discriminar ese riesgo bajo de sangrado todavía sigue siendo un poco difícil en la práctica clínica y nos gustaría tener como elementos más objetivos como por ejemplo en fibrilación auricular con la escala de Hasblet y demás para uno tratar de aproximarse sin ser excluyente de la terapia a cómo es ese riesgo del paciente y que nos permita seleccionar de una forma adecuada encontrando un beneficio clínico neto hay un punto en eso que yo de pronto no estoy muy de acuerdo con la calificación que le dieron es que en los pacientes que tienen enfermedad sintomática de bajo riesgo digamos de MEIL y de MEIS con bajo riesgo de sangrado ellos ponen como una recomendación fuerte dar cualquiera de las dos opciones antiagregación con monoterapia y inhibición dual yo creo que de pronto como para recomendarla fuerte me parece que es insuficiente para que en esa población la terapia tenga un beneficio clínico neto porque puede incrementar el riesgo de sangrado y sabemos que el mayor impacto donde se conserva ese beneficio clínico neto entre sangrado y prevención de eventos tanto en extremidad como cardiovasculares es en paciente con un perfil de riesgo trombótico alto pero aceptable de sangrado entonces yo pienso que un paciente por ejemplo claudicante yo pueda optimizar factores de riesgo que no tenga enfermedad coronaria ni otra digamos comorbilidad cardiovascular en otro lecho probablemente la monoterapia con clópido creer inicialmente sea como la primera estrategia no creo que tenga todavía una evidencia fuerte definitivamente en los pacientes de alto riesgo ya hay que tener una actitud más activa con este tipo de terapia para seleccionarlo de una forma adecuada y también les digo muchas veces la mayoría pronto de algunos que estamos acá trabajamos en el ambiente hospitalario en esa primera estancia digamos luego de una revascularización que aplicaría los criterios del Boyager los pacientes a veces tienen alto riesgo de sangrado pero es importante vincularlos a un seguimiento porque ese riesgo de sangrado es dinámico en el tiempo y después de estar en algunos meses yo puedo ofrecerle ya la terapia en emisión dual a ese paciente y uno tener digamos la posibilidad de evitar otra revascularización o disminuir la amputación mayor en el 70% yo creo que esas cifras no las habíamos visto nunca para esta enfermedad y para optimizar esos dos enlaces que me parece sumamente importante le quiero dar aquí la palabra al doctor John gracias por lo que bueno muchas gracias no pues ahí no hay como mucho que adicionar ya uno pues como básicamente lo que ve en la práctica es que lo que dice el doctor es muy cierto pues ese indígito de llorazo es poco sensible sin embargo muy específico lo que uno tiene que hacer es como muy dinámico con respecto al diagnóstico de la enfermedad lateral periférica pero a todos aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o sea uno le manda el indígito de llorazo el que es sintomático el que tiene por lo menos dos factores de riesgo mayores de que tiene más de 50 años respecto al diabético y al que es fumador pero no olvidar que uno debe tener algunos elementos semiológicos que lo practica pues como en la consulta diaria en aquel paciente que llega a un programa de riesgo cardiovascular hay que hay que hay que hay que examinarlo palparle pulsos mirar como hallazgos distróficos de isquemia crónica a nivel de la piel y los anexos cutáneos que son un montón de elementos desde el punto de vista semiológico que lo llevan a pensar que el paciente con factores de riesgo o con una edad determinada ya mayor de 50 mayor de 60 años sobre todo puede tener la enfermedad arterial periférica y si bien el índice de tobillo brazo pues no haga el diagnóstico pues uno lo tiene ahí como en mente y llenarse como de elementos como de otros otros elementos desde el punto de vista semiológico y clínico para irlo teniendo como en mente y ajustar pues como los factores de riesgo hay una cosa que no mencionan ahí es la prueba de esfuerzo del paciente que tiene sospecha de enfermedad arterial periférica que el índice de tobillo brazo no es por debajo del punto 9 es otra estrategia que uno tiene someterlo a una prueba de esfuerzo en banda y cuando el paciente tenga algún síntoma que simula una clavificación tomarle nuevamente el índice de tobillo brazo y si de una caída en el 10 o el 20% pues uno asume que sí puede tener la enfermedad y la otra pues el índice el índice de brazo pues que lo mencionó lo mencionaron en la exposición sobre todo en aquel paciente que tiene compromiso pues de calcificación a nivel arterial ahora lo importante ahí es como llegar a metas o sea cumplir metas en el paciente que ya tiene diagnóstico de la enfermedad porque lo que uno sí ve en el escenario clínico sobre todo en los pacientes que llegan aquí al hospital con isquemia crónica ya con riesgo de perder la extremidad que muchos de ellos sí llegan a perder la extremidad es que fueron pacientes o que no estuvieron diagnosticados o que fueron diagnosticados y que no tuvieron un control adecuado de la enfermedad en cuanto a cumplimiento de metas o porque el paciente no es un buen paciente o no tenía una EPS pues que lo respaldara o no tenía acceso a la consulta médica entonces lo que sí es clave ahí es como en cuanto a para evitar la progresión de la enfermedad es realmente cumplir las metas las metas en cuanto pues de tensión de diabetes de líquidos el cese del cigarrillo etcétera y lo que decía Maribel pues que las nuevas terapias sobre todo pues la terapia antitrombótica es la que ha demostrado pues como un impacto real en los desenlaces fuertes desde el punto de vista cardiovascular y de pérdida de la extremidad y lo otro que también resaltan ahí que me parece que sí es como relativamente nuevo es que la terapia de ejercicio programado supervisado pues no se le daba como tanto valor la que no era supervisada y miren que a ella por lo menos tienen un protocolo para uno instruir al paciente sobre cómo debe hacer la terapia de ejercicio en casa cuando no tiene acceso a un programa de ejercicio que sea programado pues con un protocolo establecido pues en una entidad de salud básicamente es como eso es lo que tenía yo por adicional muchas gracias muchas gracias por ver